¿Cuál es? Esto ya le he entendido. Enviaré a alguien aquí para anotar tu hijo. Te veré en el set. Claro, exacto. En el set. ¡Ay! Te veré en el set. Jessy, en lo que hiciste, tú no eres una doble. Tampoco era niñera, pero eso no me detuvo. Me encanta ir al sol. Jessy, es maravilloso que Shelly te incluya en su película. Pero mientras vivas tus sueños de caer desde objetos elevados, ¿quién va a cuidarnos? Oh, Bertram, él no quería hacerlo, pero conozco un nervio que hay en el cuello. Es asombroso lo que es capaz de hacer a alguien con la presión justa. Sorry, ¿por qué tan triste? ¿No te gustó ver a Stevie en el zoológico? ¡No! ¡Pobre Stevie! Es un prisionero en ese lugar. Está atrapado por rejas, con rayas en su ropa. Es una cibra. Las cebras también son personas. Se veía tan solo. No es justo. Robbie y su mascota están juntos cada segundo de cada día. Sí, y en verdad, eso sí da miedo. Hola, Shelly. Jessy. Bienvenida. Gracias por conseguirme este empleo. ¡Wow! Este set es asombroso. Estas rocas se ven tan reales. ¡Au! Es que lo son. ¡Wow! ¿No te enseñaron eso de escuela de dobles? Claro que sí, pero yo reprobé rocas. ¿Luke? ¡Wow! Estoy viendo doble y me gusta. Tienes diez segundos para explicar por qué no estás en la escuela o tú necesitarás un doble. Bueno, papá llamó al director, Martín, y me permitió hacer un documental del detrás de escena para mi clase de cine. Por eso puedo seguirlas con mi cámara, pero esta vez no de forma rara y sin que ustedes lo sean. Sería menos raro si no babearas tanto. ¿Y si esa cámara apuntase a nuestros rostros? No, yo dije un choco dulce y esto es una chocobarra. ¿Tú sabes quién es mi padre? El gerente del estudio. ¿Y sabes por qué me dio este trabajo de director? Porque consigo lo que quiero. Y fue mi obsequio especial cuando cumplí trece años largo. ¿Dónde está la nueva doble? Hola. Hola, Martín, aquí estoy. ¿Cómo quieres ver esta escena? ¿Exhausta? ¿Asustada? ¿Exhaustamente asustada? Debes pararte sobre esta X. Entendí. Con X. ¡Exhausta, entonces! ¡Acción! ¡Corte! ¡Fue muy real para mí! ¡Abreme! ¡Y ahora es un tapete! Bye guys, come in the next video